¡Bien manda! Vámonos con otro draw rápido y sabroso. Ahora vamos a hacer fuego. Después de haber hecho a sus grandes personajes de la historia cómic, ficción, que se diga a Kong y a Roxila en su versión primaria, nivel primaria, ahora voy a hacer fuego. Muchos me dicen, ¿cómo hago el fuego? Bueno, es el tutorial de cómo vas a hacer fuego. Vamos a hacer nueve ejemplos de cómo puede ser el fuego valírico. El primero vamos a hacer este. De una forma sencilla, miren, chequen, chequen nada más. Con este lápiz vamos a hacerlo así. Viene una curva, otra, otra curva y así. Después vas bajando. Es uniforme de hecho. Ese es un gran fuego. Muy bien. Y aquí, una parte más. Como si fuera una planta, pero no. Es el fuego. Es una forma para hacer una flama. Se puede decir así. Por de ellos. Hagamos otro ejemplo más. Y claro, le podemos poner también aquí unos bordes. Recuerden que las flamas vienen con diferentes estratos de poder ardiente. Es el amarillo, el anaranjado, el rojo, el azul, el violeta, el verde, el carmesí también. Otro tipo de fuego que aparece en las llamas cuando las sustancias que están quemándose propagan ese poder activo y llega a producirse la reacción. Aquí tenemos un ejemplo de fuego. Bien, una flama, así está bien. Ahora hagamos otra. Rápido y en corto. Bien, dale like y sígueme. Rápido y en corto. ¡Gracias!